El Museo Nacional de Arqueología y Etnología del Ministerio de Cultura y Deportes anunció recientemente que recibió por quinto año consecutivo el certificado de TripAdvisor, ingresando con ello al Salón de la Fama. Este portal reconoce a los sitios como restaurantes, alojamientos, atracciones turísticas y museos de todo el mundo que continuamente ofrecen una experiencia de calidad a los usuarios. El Certificado de Excelencia toma en cuenta la calidad, la cantidad y la actualidad de las opiniones que envían los viajeros en TripAdvisor en un período de 12 meses. Este sitio de viajes es el más importante del mundo, permite a los viajeros aprovechar al máximo el potencial de cada viaje. Actualmente esta marca cuenta con 490 millones de usuarios exclusivos. El Administrador del Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Daniel Aquino, indicó que esta clase de reconocimientos reflejan el nivel de satisfacción de los visitantes y usuarios, lo que motiva a la institución a continuar ofreciendo servicios de calidad. El MUNAE fue fundado en junio de 1931 y es responsable de la preservación, conservación y difusión de los bienes arqueológicos y etnológicos de la Colección Nacional, presenta una exposición de 3.000 años de historia cultural y patrimonial de Guatemala.